Hola bellas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a ir a un templo tibetano aquí en Deragun. Hace muchos días quería ir, pero ahorita hemos tenido como que un tiempito para poder visitarlo. Y también les voy a ir enseñando cómo va quedando nuestra casita. Estamos acomodándola poco a poco, así que les voy a mostrar un poquito de todo este proceso de la mudanza. Al menos la parte de la sala ya está ordenada, digámoslo así. Ya están los muebles en su sitio. Todo es más que nada empezar a decorar, esas cositas. No como que esas lamparitas las voy a mover. Mi muñeco de nieve también ya lo voy a guardar. Entonces todo eso tengo que moverlo. Cambiar los cuadros, las cortinas. De repente este centro de mesa lo voy a dejar. Miren ese doradito. Pero le voy a agregar algo más. Estoy pensando todavía qué es lo que voy a ponerle ahí. Puse ahí esta parte del mueble. Porque dije mejor que esté un poquito pegado a la pared, ¿no? Estos cuadros los voy a dejar. Me gusta el color. Como que hace juego a lo que es el comedor. Perdón, a la sala. Entonces ahí más que nada detallitos, ¿no? Cambiar esa lámpara. Ver dónde pongo mi elefantito ahí. Lo voy a señalar. Ahí está. Y a ver, de repente agregar otros tipos de cojines. Agregar más cojines. Como los de acá, por ejemplo. Que tienen otro diseño. De repente comprar más así. Esos también los voy a sacar. Ahorita por mientras para proteger el mueble. De ahí la mesa de comedor. Que todavía tengo que arreglarlo. Ver qué es lo que voy a poner en el centro de la mesa. Esa mesita que también ya se va a ir. Estamos esperando que lleguen los del almacén. Para que lo puedan mandar allá. El cuadrito que voy a mantener. De ahí. Este espejo. También se va a quedar. Entonces acá también va a haber cositas que tengo que modificar. Todo esto se va a salir. Estoy pensando en dejar tal vez esto. O ese adorno. Todavía no sé muy bien. Este es el cuarto de visita. Que también se tiene que arreglar. Todo eso se tiene que arreglar. Porque tenemos varias frazadas. Varias colchas de invierno. Entonces tenemos que buscarle su espacio. Para que pueda ser como que dice ya todo de manera ordenada. La cocina que todavía falta. Me encantan estos espejos de la cocina. Me súper encantan, chicas. Es bien bonito. Acá en la cocina como les enseñé la vez pasada. Todavía falta mover muchas cosas. Es lo que está más desordenado. La parte de la cocina. Porque ahí tienen que poner los que le hice a los gabinetes. Hay que poner las tablitas. Mover todo esto que se tiene que ir. Todas esas cosas. Ahí ya están las termas. Entonces todo eso se tiene que mover. Así es que estamos, como quien dice, avanzando de a poquitos. Poco a poco. Esto es todo, chicas. Más o menos para que tengan una idea. De cómo está quedando. De ahí ya cuando ya esté todo completamente ordenado. Ya les voy a enseñar bien. Como dice, el diseño final. Bellas, ya estamos llegando. Vamos a ver por ahí. Miren, chicas. Está súper lindo. Vamos a buscar primero ahora un parking. Para poder estacionar el carro. Se ve hermoso. Y esto le he puesto un poquito de zoom para verlo más de cerca. Porque la distancia real es así. Como lo pueden ver. Voy a buscar el estacionamiento. Y ya les voy a ir grabando el internet. Y ya les voy a ir grabando el internet. Y ya les voy a ir grabando el internet. Y ya les voy a ir grabando el internet. Y ya les voy a ir grabando el internet. No, no, no El monasterio, espero que les haya gustado el lugar Y ahorita nos estamos yendo al restaurante tibetano Así que síganme acompañando Y para el camino, mi algodón dulce No, 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 no Bellas, yo les cuento que estamos en la casa por fin A descansar, hoy ha sido nuestro día tibetano Como han podido ver en el video Nos hemos ido al monasterio A cenar comida tibetana Y ahora en la casita a descansar un rato Justo les quería contar de que En dos semanas cumplimos un año de casados Por matrimonio civil con mi Lopsito Entonces estoy pensando qué cosa le puedo hacer Pensé en una cena Pero todavía no sé qué cena preparar Si ustedes tienen alguna sugerencia por ahí Algo que sea fácil Ya sería genial Les cuento más o menos un poquito nuestra historia Nosotros llevamos juntos casi seis años Pero de casados recibimos a cumplir un año Estuve viviendo en India casi un año y medio Para poder pues como quien dice ver la situación Pero mi primer viaje en India Fue hace ocho años Entonces de ahí les voy a ir contando Poquito a poco Cómo empezó toda esta aventura Toda esta historia También les cuento que la otra semana Va a haber un festival Que es el festival de Lory Es un festival Punjabi Voy a intentar grabarles un poquito No sé si en Deradun se va a celebrar Con tanta emoción como es en el Punjab En este caso mi familia política es Punjabi Entonces de repente seguramente van a hacer algo sencillo No tan a lo grande Porque como les comento pues La comunidad de Sikh en Deradun Es muy pequeña Entonces igual si hacen algo Les voy a grabar Hey yo ya me despido Espero que les haya gustado el video de hoy Ya nos vemos en uno siguiente Cuídense mucho Si saben no olviden suscribirse Dejar sus comentarios Muchas gracias Bye bye Besitos